Hola chicas, hoy vamos a preparar unas trufas de chocolate y coco Las recetas se encuentran en la caja de descripción Bueno chicas, vamos a preparar nuestras trufas de chocolate y coco Acá tengo mi chocolate, lo vamos a derretir con un poco de leche o crema de leche Un poco de mantequilla Y lo llevamos al baño maría o al microondas Bueno ya lo tengo derretido Echamos nuestras migas de bizcocho, es un bizcocho que me sobró Que lo he desmenuzado y lo voy a mezclar con el chocolate Vamos a hacer como una masa También le voy a agregar un poco de coco rallado El coco es a su gusto Lo mezclamos bien Ahora le ponemos Acá estoy aumentando un poco más de coco rallado Ay porque me encanta el coco rallado Ahora le ponemos papel film y lo llevamos a la nevera por Por 4 horas o 6 horas O si quieres lo hacen un día para el otro Hasta que endurezca Acá tengo Cacao en polvo y coco rallado Acá tengo mi masa Ya endureció Voy a hacer unas pequeñas bolitas Traten de hacerlo del mismo tamaño Lo pasamos por el Por el cacao Lo rebozamos Y lo ponemos en su En su vasito Ahí Ve como queda Así hacemos con todo También con el coco rallado Bueno chicas Así me quedaron mis trufas de chocolate Y coco Espero que les haya gustado el video Cuídense La receta la voy a encontrar en la caja de descripción Buenas chicas Espero que les haya gustado la receta Un beso